Sale loco de contento con su cargamento Para la ciudad, ay, para la ciudad Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad Ay, de felicidad Piensa remediar la situación De su hogar que es toda su ilusión Y alegre El gibarito va Cantando así Riendo así Diciendo así Por el camino Si yo vendo la carga Mi Dios querido Un traje a mi viejita Voy a comprar Y alegre También su yegua va Al presentir Que el canto aquel Es todo un himno de alegría Y en eso le sorprende La luz del día Y llegan al mercado De la ciudad Pasa La mañana entera Sin que nadie quiera Su carga a comprar Ay, su carga a comprar Todo 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 está desierto El pueblo está muerto De necesidad Sí De necesidad Sí Oye Los lamentos Por doquier Por doquier De mi desdichada Porique Y triste El gibarito va Cantando así Llorando así Y siendo así Por el camino Que será Que será De Borinque Mi Dios querido Que será De mis hijos Y de mi hogar Borinque La tierra del Edén La que al cantar El gran Gautier Llamó La perla De los mares Ahora que tú te mueres Con tus pesares Déjame que te cante Yo también Te amło Ni Ni Los Ni 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 Gracias por ver el video.